Hoy en horas de la tarde vence el plazo para que usted amigo televidente se apunte con un donativo de ropa usada en buen estado para ayudar a los pobladores de la región Puno que están sufriendo las inclemencias del frío. En el segundo día estamos viendo que poco a poco están viniendo a preguntar hasta qué horas vamos a atender y hasta cuándo, es hasta el día de mañana, se está esperando la donación de todo el pueblo guaracino, a ver si póngase un lugar más al pecho y para seguir progresando, más que todo por el bienestar de nuestra serranía, que se encuentra a veces la pobreza y para eso estamos apoyando con beneficio. Pero tratando de salir adelante y como tú dices, defensa civil es tarea de todos. La oficina de defensa civil de Guaraz se está realizando esta cruzada, para lo cual nuevamente está acudiendo a usted con la esperanza de ser atendidos a este llamado de caridad. La ciudadanía se está acogiendo a esta donación y esperamos a las demás personas que mediante el día van a ir recolectando. Sí, nos hemos trazado una meta y esperamos de llegarlo. Le invitamos a la población guaracina y que se asome acá al municipio a donar su ropa, que ya no tan usadita, pero que realmente valga la pena. Que abrigue, ¿no? Abrigue y valga la pena. 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 Abrigue y valga la pena.